Historias, costumbres, hábitos, enseñanzas, sentimientos, emociones, triunfos, derrotas, alegría, felicidad, cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Hoy mis más sinceros deseos que Dios te colme de bendiciones, salud, amor, paz, prosperidad, éxito, bienestar y sabiduría. Bienvenidos. El tema de este video, ¿Cómo desarrollar tus talentos? Bueno, en los videos de esta serie sobre los talentos hemos hablado de qué es un talento, cómo descubrirlos y ahora te hablaré de cómo desarrollarlos, cultivarlos o potenciarlos. Es algo muy sencillo. ¿Ya sabes cuál o cuáles son tus talentos? ¿Qué es eso que realmente te apasiona? ¿Eso por lo que estarías dispuesto a hacer lo que fuera para poderte dedicar a eso y que te haría feliz y exitoso? Pues debes dedicarte a estudiarlo, a practicarlo, a perfeccionarlo y eso depende de ti. Sí, sólo de ti, de tus ganas, de dedicarle tu tiempo, tus energías, de enfrentarte con decisión al mundo y defender eso para lo que tú tienes una habilidad especial, pues el reto será bastante difícil. Se necesitarán horas, días y seguro meses de intenso trabajo que debe ser constante. Debes tener fe, perseverar, ya que en tu camino es posible que te encuentres con grandes obstáculos o personas que simplemente te descalifiquen para ver tu tenacidad y probar tu capacidad para levantarte nuevamente. Tal vez no te den una segunda oportunidad, pero está en ti el defender con garra, con verdadera pasión eso que es tu talento y qué es para lo que viniste a este mundo. Si tu talento es la música, se te facilita tocar un instrumento o te gusta cantar, pues dedícate a perfeccionarlo. Ingresa a una institución donde te puedan ayudar a potencializar esos talentos. Pero si lo que te gusta y se te facilita son las matemáticas, la literatura, el dibujo, las artes escénicas, los negocios o alguna clase de deporte, pues dedícate a estudiar profesiones acordes a estos talentos y así con cualquier profesión que sea en la que te destacas. No permitas que otras personas influyan o traten de cambiar tu camino. Eso sí, escúchalas, pues en ocasiones es común que nuestros padres o familiares quieran influenciarnos para que estudiemos determinada profesión, porque para ellos es la mejor elección, o porque según su punto de vista es la que mejor resultado nos puede dar, o también porque es la que han seguido todos los de la familia, o tal vez es la que mejores ingresos nos va a generar. E insistentemente nos aconsejan sobre los beneficios que nos puede generar esa determinada profesión, pero ellos no se detienen a pensar si es lo que a nosotros nos gusta o es en lo que nos destacamos y ese es el mayor error. Por eso es que hay gran cantidad de jóvenes perdidos sin saber para dónde coger, pues no se sienten a gusto con la profesión que están estudiando y seguro cuando se gradúen se inclinarán por otra cosa. Escuchar consejos es bueno y más cuando vienen de los padres, pero está en ti el saber escoger qué te sirve y qué simplemente debes dejar ahí. Dedícate a perfeccionar eso que te gusta, que te apasiona y seguro lograrás alcanzar el éxito. En el mundo según estadísticas sólo un pequeño porcentaje de la población se dedica a hacer lo que le apasiona y realmente es por eso que son multibillonarios. Es el caso de Bill Gates, cuando le preguntan por qué llegó o qué lo llevó a conseguir su gran fortuna, él contesta que fue gracias a que se dedicó a hacer lo que realmente le gustaba, le apasionaba y vive agradecido con la vida. De igual manera pasaba con Steve Jobs. También decía que el dedicarse a hacer lo que le apasionaba era lo que lo había convertido en millonario. No importa cuántas veces te digan que no o tal vez te rechacen, inténtalo una y otra vez, eso sí buscando cada vez ser mejor. Recuerda que la práctica hace al maestro. También es bueno aclarar que en ocasiones sin proponérnoslo, logramos descubrir talentos o habilidades que teníamos ocultas y en las cuales nos desempeñamos muy bien y terminan cambiando nuestro proyecto de vida para bien. Pero recuerda lo más importante es que nos sintamos a gusto, felices realizando esa labor o profesión a la que nos dedicamos. Bueno, pero si por cosas del destino te tocó hacer algo totalmente distinto a eso que te apasiona, pues mira cómo haces para utilizar esto como un medio o como un punto de partida para llegar a poder dedicarte a eso que tanto te gusta, a eso que es tu pasión. Lo importante es que hagas lo que hagas siempre por difícil o complicado o que sientas que no es lo tuyo, busca la manera de verle el lado bueno y ponle amor a eso que haces y seguro te servirá para llegar a donde quieres estar. Bueno, ya para terminar te digo, no te preocupes por el dinero, te puedo asegurar que todas, absolutamente todas las profesiones, por más simples o sencillas que parezcan, pero que echas con amor, producen bienestar, ganancias, dinero. No olvides que lo más importante es poner eso que sabes al servicio de los demás y el resto te llegará por añadidura. Lo más importante es estudiar, especializarte, practicar, trabajar en eso que te apasiona y serás feliz y exitoso. Si te gustó el vídeo te invito a que comentes, compartas o le des me gusta y también a que te suscribas a mi canal. Cada día somos más. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y bendiciones.